Muchas gracias queridos amigos, gracias. Bien, llega el momento de hablar de Twitter, es decir, followers, trending topics, hashtags, retweets y muchas otras palabras que he tenido que aprender para que esto no parezca cine de barrio. En fin, y para ello contamos con la colaboración de nuestro experto en resumir cualquier frase a 140 caracteres. Estoy hablando de Dani Mateo. Buenas noches. Buenas noches. La revolución ha llegado, gracias mamá, la revolución ha llegado a internet y no estoy hablando del momento en que un señor descubrió que dos puntos y un paréntesis parecían un muñeco feliz. Pues yo cuando quiero poner el emoticono de la risa, después de los dos puntos escribo dos paréntesis. Uno es mi boca y el otro es mi papada. ¿Vale aquí? Son como ondas en el agua. Bueno, estaba hablando de los estorninos. El concepto acuñado en este programa para definir a las hordas de tuiteros que vagan por internet sin rumbo fijo y que nosotros estamos guiando desde hace unos días. Sí, los estorninos son como tus amigos cuando sales de un bar. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, la diferencia es que los estorninos no acaban en el karaoke. Desde la semana pasada dirigimos a los estorninos hacia Germán Terch. Desde el pasado jueves viven en el nido de José Miguel Contreras, consejero delegado de la Sexta. Sí, y futuro cocinero de la cafetería de Entera 3. Y es que si antes de nuestra iniciativa Contreras contaba con 1.648 followers, hoy ha llegado a la cifra de 6.901. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Soy el hombre más poderoso de Twitter. Y ni siquiera me ha hecho falta tener una cuenta. La verdad es que esto es curioso porque si buscas Gran Wyoming en Twitter aparece esto. Una supuesta cuenta tuya en la que te defines como, atención, gracioso sin gracia y feo de nacimiento. Esa cuenta es de un impostor. Sí, es una cuenta que ya ha abierto un año y el creador solo ha escrito dos tweets. La verdad es que viendo lo poco que trabaja podía ser yo mismo. Te diré una cosa, falso Wyoming. Lo de sin gracia es de nacimiento, pero lo de feo me lo he trabajado día a día. Y sin Photoshop. Todo lo que ves es natural. El éxito de la iniciativa se debió en gran parte al hashtag estorninos por Contreras. Almohadilla estorninos a por Contreras. Que por cierto podéis seguir utilizando para uniros a nuestra bandada de estorninos. Bien, lo primero que hizo José Miguel Contreras en su Twitter fue dar la bienvenida y de paso comentar lo que estaba haciendo en ese momento. Escuchad. Bienvenidos estorninos. Estoy arreglando una antena en Sotillos de las Palomas. Voy a contar los secretos del intermedio. ¿Preguntas? Bueno, este tweet hacía referencia a una conversación en la que, sin saber muy bien cómo ni por qué, Contreras acababa dando consejos a un chico sobre la reparación de una antena comunitaria. Lo que nos hizo nombrarle antenista oficial de la sexta. Ahí le vemos. Efectivamente, José Miguel Contreras hace de todo. En el fondo es como un MacGyver. No solo montó una cadena, sino que con las piezas que le sobraron sacó la sexta dos y la tres. Bien, después de su mensaje de bienvenida, Contreras se dedicó a contestar las dudas de sus nuevos estorninos, varias de ellas relacionadas con este programa. Veamos cómo contestaba. ¿Cuánto le queda a Wyoming o cuánto le queda al intermedio? La vida de un programa de televisión depende de sus seguidores. Si no abandonáis el programa, nunca desaparecerá. Obligado por a Contreras94 hacerte una pregunta, realizaré esta. ¿Por qué todas las bromas del intermedio van hacia ti? La mejor manera de hacer humor es empezar por tu propia casa. Y para jugar a los dardos siempre hace falta una diana. ¿Cómo convencisteis a Gonzo para hacer esos reportajes de riesgo? Gonzo tiene un contrato peculiar. Cobra por cada pregunta que no le responden. Se está forrando el tío. ¡Qué bueno, jefe! Aprende, muchacho. Contreras y yo hemos llegado a lo más alto en el humor. Él por tenerlo y yo por hacerle creer que lo tengo. ¡Qué chispa tiene! Te ha hecho creer que presentar el intermedio es llegar a lo más alto. Para el final he dejado una serie de mensajes en los que los tuiteros preguntaban a Contreras por un elemento concreto del programa Tú, mira ¿Es cierto que Wyoming sacrifica pollos asados para mantenerse tan agraciado y jovial? ¿Wyoming agraciado y jovial? Es evidente que tienes problemas de antena en la recepción de la señal Cuando tenga un hueco me paso ¿Volveréis a poner cosas picantes a partir de las 12? Son tiempos de crisis, el picante más barato que hemos encontrado es repetir a Wyoming a las 12 en la sexta 2 Eso sí es un recorte ¿Cómo? Que repiten este programa a las 12, es que no hace ya suficiente daño la primera vez Wyoming este programa es como el vino, porque mejora con el tiempo, no, porque mata las neuronas Bien, muchos se habrán sorprendido del buen humor de Contreras, pues muy mal, mal Eso os pasa por no ver este programa Si lo hicierais, recordaríais esta broma que le gastamos hace un tiempo cuando le enviamos a un falso reportero de InterEconomía Para hacerle preguntas incómodas Mira Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos Nada, hombre, encantado Estamos aquí con el señor Contreras, antes de nada quiero agradecerte que me hayas recibido Porque no es habitual que un directivo de la sexta atienda a un periodista de InterEconomía Ah, bueno, seguro que es porque nunca me lo habíais pedido Soy periodista y evidentemente que lo que quiero es ayudaros en vuestra labor Ya, comprenderá que vaya a ser directo Sí, por favor Vale, la sexta cumple cinco años en Antena, enhorabuena ¿Ya le ha llamado el señor Zapatero para felicitarle? Pues no, no, la verdad es que en estos cinco años ni nos felicito por el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto Supongo que el quinto no llegará, pero bueno, faltan unos días Ya, Mara, en estos cinco años ustedes han tenido enfrentamientos con Telecinco, con Antena 3, con 4, con Telemadrid, con InterEconomía ¿Puede ser que de tanto remover la guerra civil estén provocando ustedes una? No, no, creo que ni hemos removido la guerra civil desde luego Y creo que lo único que hemos hecho es competir Son conflictos, pues como pasa en el deporte o en cualquier otro terreno empresarial en el que es lógico que haya conflictos, ¿no? Tampoco pasa nada Bueno, pero no está respondiendo a la pregunta ¿Cortamos? ¿Cómo que no? Sí A ver, ¿qué no te respondí? No, está evadiendo un poco la pregunta Pero vamos a seguir ¿Qué me dice usted de que muchos de sus programas estén utilizando a InterEconomía para generar contenidos? ¿Es una falta de ideas o de escrúpulos? No sé quién ha ocupado más espacio, si la sexta en InterEconomía o InterEconomía en la sexta, ¿no? Bueno, yo creo que está bastante claro Bueno, eso será una opinión, no sé si tienes algún dato para decírmelo O aquí claramente el número de minutos que se ha dedicado uno a otro Yo creo que es algo que está claro y que lo saben todos los españoles Bueno, yo creo que no O sea que todos los españoles, ya te digo que no Serán todos menos yo y tal En cualquier caso, no le veo ningún problema La sexta, su cadena, se caracteriza por defender a los homosexuales ¿Cuántos gays o lesbianas diría que hay en su equipo de dirección, en el departamento de dirección? En la sexta no se le pregunta a nadie Desde luego a la gente se le contrata por su valía profesional Y no por razón de lo que haga en su vida privada No lo sé ¿Diría usted que es homosexual? ¿Quién? ¿Usted? Yo Hombre, si ser homosexual hay dos posibilidades Una es haber tenido relaciones homosexuales No las he tenido en mi vida Ya, pero como viste de... Bueno, viene a eventos que deberían ser como más serios Usted viste pues un poco casual, por decirlo así Entonces me da toda la sensación de que... ¿Te parezco homosexual? Sí Es lo mejor que me han hecho en la mejor entrevista de la vida Oye, pues nada, si te parezco, lamento, no sé si te decepciono o no, no lo soy La última pregunta, la última y ya está La sexta se caracteriza por ser una cadena plural Yo, por ejemplo, podría trabajar en la sexta Perfectamente, si tienes el currículum adecuado ¿Y podría trabajar, por ejemplo, en Intermedio, que es para el que estoy realizando este reportaje? Pues perfectamente, si quisieras trabajar, podrías trabajar sin problema Bueno, sí, son los que han decidido esta entrevista Así que muchas gracias por haber participado en ella, señor Contreras No es verdad, ¿sí? Es verdad, es verdad Buenísimo, un placer, ¿eh? Un placer, ¿eh? Va a haber despidos próximamente en el Intermedio Con impresionante, tío, ¿eh? Es impresionante Me la he comido entera, me parecía súper convincente Me la he comido entera, entera, ni un solo momento de... De barbaridad Ay, qué tío tan gracioso Y Contreras también tiene su punto Bien, estorninos, no lo olvidéis Seguid anidando en el Twitter de José Miguel Contreras Podéis encontrarlo con el nombre JM Contreras TV JM por José Miguel Contreras por Contreras Y TV por su pasión, los tíos vivos Pero nada, nada de encariñaros Recordad que el próximo jueves hay que huir Como estorninos o como yernos del rey